Hola, hola mis queridos escorpiones, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a tener la lectura para ustedes para finales del mes de mayo 2020. Vamos a ver cómo termina este mes de mayo. Esta lectura va a ser para la semana del 24 al 30 de mayo 2020. Y vamos a ver cómo termina, mis queridos escorpiones, este mes que estuvo un poquito intenso para mucha gente. Vamos a ver cómo termina. Recuérdame, queridos escorpiones, que esta lectura de forma general no es para nadie en específico, pero si te gusta y te resuena, ¿qué tienes que hacer? Dedita arriba, like, también me la puedes compartir con tus amistades y no olvides que si eres nueva o nuevo en el canal, pues, ¿qué quieres hacer? Pues activa la campanita porque pongo los videos todas las semanas, ¿ok? Así que mi querido escorpión, vamos allá a ver qué te depara este final del mes de mayo 2020. Espero que sean muchas cosas buenas. Vamos a ver, escorpión. Ok, escorpión, confianza. Esta situación necesita que tengas fe. Ok, no estés a la defensiva, que tú eres muy bueno, escorpión, leyendo, leyendo a las personas. Dice, contemple su vida amorosa con optimismo. El pensamiento positivo y la fe te traerán el amor. Ok, nada de negatividad, no busques donde no hay. Ok, como yo siempre digo, si es para ti, es para ti. Y nada, mente positiva. Mente positiva, hay que confiar un poquito porque no se puede ser tan desconfiado. Ok, un consejito de mi pequeño oráculo de los ángeles para escorpión. Dice, conocimiento divino, cierra los ojos y concéntrate en la respiración. Siente la paz dentro de ti. Más allá de tu pensamiento reside tu verdad. Y tu yo auténtico, que es amor eterno. Vamos a ver. Parece que estás más cerca de lo que tú te imaginas, mi querido escorpión. Vamos a ver, vamos a ver. Cómo va a estar esta semana. Y sí, señor. Wow. Vamos a cogerlo porque esta carta está muy linda. Salió y se queda. Salió y se queda. Ok. Vamos a ver. Salió y salió. Vamos a ver, mi querido escorpión, que tenemos en este final de mayo 2020. Vamos a ver. Salió y se queda. Vamos a ver. Salió y salió y salió y salió y salió. Ok. Vamos a ver, mi querido escorpión. Esta semanita, final de semana. Este final de semana, este final de mes, de mayo 2020. Este viene muy bueno, muy cargado, con mucho, mucho, mucho de todo, un poco. Disculpen un poquito Ok Mi querido escopio Veo que te vas a estar Te veo como que de alguna manera Te veo Recibiendo noticias Te veo recibiendo noticias Te veo Como que saliéndote de Alguna situación Anterior Te veo como que Saliéndote a meditar Como a pensar Como a organizar tus ideas Te veo como que saliéndote A organizar tus ideas Como que vas a estar Como que En ese modo de De que necesito Dejar atrás Todas las cosas malas Necesito organizarme, necesito pensar Necesito aclarar mis ideas Y de alguna manera Creo que tiene que ver Con esa confianza Que necesitas Encontrar en ti Y en esa otra persona Que está En tu Ambiente Ahora mismo Ok Veo que si Veo que te está saliendo Veo que vas a moverte Veo que vas a moverte Veo que Hay movimientos Movimiento final del mes Veo movimiento Veo que vas a tomarte Esos riesgos Te veo en ese modo De que quieres un comienzo Un nuevo comienzo Con mucho riesgo Con mucha frescura Con Vas a A relajarte Vas a Realmente Veo que vas a estar Realmente Eh Conectándote De una manera Que vas a lograr Conectarte contigo Yo creo que vas a Muy bien Vas a A oír el consejo De los ángeles Y vas a A cerrar los ojos Y concentrarte En ti En esa paz interna Ok Ok Veo que Vas a estar confiando Vas a lograr Encontrar esa confianza Esta persona Esta persona Eh Que está En tu Ambiente Esta persona Yo te podría decir Que es alguien De los signos Podría ser Géminis Libra 4 Ok Y es una persona Con Como te diría Con Con una fuerza Es una persona Con una Una persona Independiente Es una persona Súper Ah Una persona Líder estratégico Es una persona Que 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 Sabe lo que quiere Una persona Súper independiente Súper 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 Con una claridad Mentira Increíble Es una persona Que está Ahí Porque quiere Estar Pero Tienes que tener Cuidado con la gente Chismosa La gente Envidiosa La gente Que te dice Ah Pero ese no es No te preocupes Que ese no No Gente envidiosa Gente chismosa Fuera Tienes que Tú eres Buen Una buena persona Leyendo Mi querido Scorpio Leyendo A las personas Como tal Y tú sabes Identificar Dónde está La falsedad Dónde está La sinceridad Tienes un poder Divino Increíble En ese aspecto Veo en tu vida Mi querido Scorpio Veo Veo Que Como Vas a estar En ese En ese modo De relax Que vas a estar En ese modo De que vas a estar Tan Como dicen Tan abierto Tan abierta A las cosas Que el universo Tiene para ti Que vas a estar Viendo que tienes Ofertas Tienes ofertas Por supuesto Vas a estar Como que Será O no será No dudes en ti Ten confianza en ti No No te Como te diría No te No te entretengas No te Desvíes De tu Propósito No te desvíes De tu propósito Ten confianza Ok No te desvíes Porque puedes Crear confusión Puedes crear confusión Tienes a alguien Probablemente En tu pasado Tuviste a alguien De los signos De Yo te diría Canceloscopio Pisces Y esta persona De alguna manera También era una persona Bien tolerante Una persona líder Como esta otra persona Nueva que está entrando En tu vida Y esta persona Como que De alguna manera Todavía Te cuesta Te cuesta Te cuesta Como Desvincularse Totalmente De esta persona Te voy a ver Trabajando duro Por lo que quieres Como siempre Eres una persona Que siempre Trabajas duro Es una persona Que siempre Tiene sus proyectos Pero Ese Ese trabajo duro Que tú has realizado Mi querido Scorpio Va a dar su fruto Veo dinero En tu camino Veo que viene dinero Veo que viene De alguna manera Eso Eso por lo que has trabajado O Veo que viene Que hay dinero Veo 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 Dinero Veo que Probablemente Veo El Como decirte El resurgimiento Veo 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 Como que Te diría Veo esta generosidad Hay una generosidad Muy grande En tu Que Que viene Que viene con esta persona Y esta muy Muy acoplada A ti Esta persona Se va a acoplar De una manera Mucho Mucho A ti Y eso va a lograr Que de alguna manera Ese amor Sea un amor Como un amor Como lo que tú estás esperando Esa persona De tu vida La persona De tu vida Es como que Eso que tú estás Anhelando Tanto Como que se va A Concretar Veo que Esta persona Va a ser La persona De tu vida Va a ser Tu persona Ideal Va a ser Tu persona La persona Que tú Siempre has anhelado Ok Finalmente Vas a encontrar Esa confianza Y vas A conectarte De una manera Total Y absoluta Porque esta persona Viene con todo Esta persona Quiere todo Contigo Pero tienes que Tener cuidado Mi querido Scorpio No No seas Como muy Como te diría Tienes que En el pasado Ha sido Muy obsesivo Ok O obsesiva Tienes que Bajarle el tono A eso Si Si vas Con la obsesión En lo que viene Siendo El celo En la parte Sexual Muy obsesiva Obsesivo En la parte Sexual Eso no es bueno Para la relación So Eso ha pasado Eso lo has tenido En tu pasado Y ya viste Que no funciona De alguna manera Tienes que Esa parte Tienes que Manejarla Ok La tienes en tu camino Tienes que Bajarle tono Porque si tú Te pones Obsesivo Obsesivo Obsesiva Puedes dañar La relación Y no es la idea La idea Es que todo Fluya La idea Es que todo Sabe Que todo Sea Como tú Realmente Lo deseas Como tú Realmente Lo quieres Ahí lo tienes Tienes a esa Persona Perfecta Esa persona Perfecta Va a estar En tu vida Y esa persona Perfecta Quiere todo Contigo Como te dije Y vas a terminar El mes Como tú Quieres Mi querido Scorpio Recuerda Todo con Moderación Todo con Mucha Calma Disfrútate Del proceso Disfrútate Lo todo Siempre Mucha confianza Tienes que Tener mucha Mucha Confianza En tu pareja Tienes que Aprender a Confiar Ok Porque si no No camina La cosa Así que Me parece Muy bonito Mi querido Scorpio Te mando Todas Todas Mis buenas Vibras Ok Vamos a Sacarlo Negativo Vamos a Dejarlo Positivo Buenas Vibras Para ti Te mando Mis bendiciones Recuerda Si te resuena La lectura Me deja Tu comentario Dedita arriba Si te gusta Compártela Con tus amistades Y recuerda Que si eres nuevo Nuevo Y no te quieres Perder la próxima Activa esta campanita Que está aquí abajo Ok Mis bendiciones De tus titanas Y nos vemos En el próximo video Chao